Noticia Michoacán, pioneros en la información. Entonces, yo los invito a que trabajemos de la mano para buscar la unidad aquí en nuestro partido, en nuestro municipio, e invitar a toda la gente que cree en este movimiento, en la Cuarta Transformación, a que se una a nuestro movimiento, a los obradoristas, a que sigan confiando en Andrés Manuel López Obrador y que nos den un voto de confianza aquí en el municipio, porque creo que tenemos mucho que dar. Hay perfiles muy buenos en nuestro partido que podrán encabezar un proyecto municipal que le dé resultados de una vez por todas aquí a nuestro bello municipio. Entonces, yo los invito a que sigamos trabajando, sigamos platicando con la gente para que se unan a nuestro movimiento y que cuando llegue el momento de las elecciones, lleguemos fortalecidos, lleguemos con confianza, con trabajo ya hecho y sin divisiones. Entonces, yo los invito y por aquí seguiremos platicando de todos estos temas, compañeros. NM Noticias, pioneros en la información.